Un hombre que al ver la unidad de policía se ocultó en una estética, fue detenido ya que al ser revisado tenía en su poder una pistola calibre .45. Me quise meter ahí a una estética, para esconderme, para esconderte, así suelta, en la cintura, bajo la camisa oye, para qué la querías tú, para defensa, no sé cómo está la situación ahorita, ándale, a cómo te la dieron esa, están extorsionando a todo lo que da ahorita, no sé, ya tengo años con él y como 20 años manejó mi abuelo, y si jala o no jala, quién sabe ni la he usado, no, en navidad no, nada, no sé, La regaló mi abuelo hace como 30 años, pero nomás con verla ya, con eso tienen, ¿y si se la has mostrado a alguien? No, sí, no, nada, nada, ¿y tu carro? ¿No tienes carro? No, tengo carro.